Presentó hace poco tiempo fue la mesa de alcoholismo, que es una mesa intersectorial que busca trabajar la problemática de distintos sectores del Estado, tanto municipal como el provincial. La mesa que el otro día se integró estaba la Dirección Provincial de Adicciones, la Dirección Provincial de Salud Mental, estaba la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad y el Departamento de Prevención de Adicciones Municipal. La idea, por ejemplo, en Puerto Madryn es buscar acciones de prevención y de promoción, pero con una buena articulación, tanto desde el primer nivel de atención de salud, desde los CAPS, por ejemplo, y también aprovechando lo que son los dispositivos asistenciales que hay en Madryn. Por ejemplo, vamos a trabajar en conjunto con el Servicio de Salud Mental de Puerto Madryn y con el Centro Integral del Tratamiento de las Adicciones. Y bueno, la idea es, en forma conjunta, articulada y coordinada, distintas acciones que apunten a la prevención y a la promoción de la salud en la temática del alcoholismo. Hay que articular distinto tipo de acciones. Por ejemplo, uno podría pensar en el tema de la conducción de tránsito, está el tema del control de las alcoholemias. Pero también hay que hacer, como factor de vulnerabilidad, hay que hacer toda una serie de acciones que tiendan a la prevención, a la instauración de hábitos sanos, a la toma de conciencia, que son distintas acciones que se van a ir implementando en distintas esferas. Digamos, para poder trabajar esta problemática, y sí, mientras más temprano mejor, porque el inicio del consumo es cada vez a una edad más temprana. Entonces hay que trabajar en conjunto con educación, hay que trabajar en conjunto con todas las instituciones que estén en contacto con los jóvenes. En este caso, desde la MUNI, desde Deportes, se venía trabajando muy bien. Es algo que nosotros vamos a continuar trabajando. Le queremos sumar, desde la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, un trabajo también que venga de la mano con la articulación de los efectores de provincia. Por eso en esta mesa de alcoholismo están presentes las dos direcciones, la de provincial de salud mental y la de adicciones.